Hoy vamos a pensar de una manera diferente, vamos a empezar con un argentino de bien. ¿Y qué argentino de bien? Tengo acá al lado del señor Martín Sabatella, bienvenido, desde tempranito. Gracias, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos. Bien, te hicimos madrugar, para que vengas a visitarnos. Ah, no tanto, no tanto, todo bien. Nunca, primera vez en el estudio, ¿no? Sí, sí, estaba viendo, re lindo, súper lindo. Viste, no tenemos nada que envidiarle a los de Estudios de Capital. No, 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 perfecto, re lindo, re lindo. Bueno, vamos a tratar de, bueno, ya sabemos, ¿no? El contexto y todo, el garrón que significa todo lo que estamos viviendo, pero bueno, dentro de todo vamos a tratar de pasar un buen rato, quizás, no sé, te hagamos cantar, si tenés ganas, ¿no? No, no, no creo que lo logren, pero pueden intentarlo, de ahí a que lo logren es otra cosa. Bueno, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué análisis tenés de la situación? Bueno, vos decías, tratemos de pasarla bien, está resultando difícil. Muy. Y sobre todo para los sectores más vulnerables, pero igual está muy difícil para las grandes mayorías, para todo el mundo, porque creo que estamos en un gobierno que su plan de ajuste es lo que ya vivimos y sufrimos durante muchos otros gobiernos, lo ha hecho la dictadura como un modelo económico de destrucción de la Argentina, y en democracia lo ha hecho el menemismo, lo ha hecho el macrismo, y esto es una versión recargada, ¿no? Entonces es el modelo de ajuste clásico, pero con una voracidad, con una insensibilidad, con una crueldad, sin límites. Entonces, y además con el aprendizaje para el mal, desde la perspectiva de ellos, de que hay que hacerlo rápido, y una cuestión de shock y no gradualismo. Entonces es desde el 12 de diciembre con la devaluación, un desastre en marcha, que destruyó el poder adquisitivo del salario, que liberó los precios, que hizo que la mayoría de los argentinos y argentinas empeoren su calidad de vida, que muchos y muchas no puedan llegar a fin de mes, bueno, la destrucción que ya conocemos. Entonces hay una situación de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho padecimiento, de mucho sufrimiento desde Ushuaia a la Quiaca, en el conjunto de la patria. A eso se le suma el DNU, que le dio herramientas también para seguir brutalmente saqueando, brutalmente ajustando, brutalmente haciendo una transferencia de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía, que son quienes les escriben el DNU y quienes les escribe la ley. En marcha la ley base, entonces además del ajuste clásico, tenés las características del personaje, que tiene cero anclaje en la realidad, por las características particulares, y además esta característica también particular de este momento, que es que nace por fuera de lo que sería el sistema político, más allá de sus vínculos con los personajes nefastos de siempre. Todo eso hace un combo muy oscuro, muy tremendo, y además con la decisión de institucionalizar la desigualdad, porque la ley base es venir a institucionalizar esa desigualdad, a destruir la matriz productiva y distributiva de nuestro país, a destruir el sistema de derechos construido a lo largo de los años en la Argentina, o sea, además del ajuste brutal, es decir, bueno, venimos y destruimos todo el andamiaje de derechos construido a lo largo de nuestra historia. Entonces es brutal lo que está sucediendo y es, bueno, necesita obviamente una respuesta fuerte del campo popular, de las organizaciones. Contundente, sí. Es la decisión política de destruir directamente. Ahora ya no se ponen caretas, no dicen la revolución de la alegría, es como que está pasando eso también. No, no, es la decisión de destruir, o sea, a cara de perro, o sea, sin ningún límite, o sea, es por eso digo que es las características particulares del personaje, de cómo se constituyó este proceso. Bueno, y ahí me parece que hay, después decir, bueno, qué hacer con todo esto, porque obviamente nosotros no, en mi caso yo no soy un analista político, un militante, por lo tanto, qué hacemos con todo esto, qué tenés que hacer. Y ahí es donde me parece que es el desafío, cómo enfrentar el ajuste brutal, cómo enfrentar esa ley bases, y cómo construir una alternativa que vuelva a representar y que vuelva a poder ofrecer un camino distinto en la Argentina. Ahora, cómo también volver a que la política no sea una mala palabra. Porque hoy voy a hacer muchas anécdotas personales, porque usted no lo crea, tanto a la señora Julia Eva, que ahora viene en un ratito también, como yo. Tenemos anécdotas personales. Yo, por ejemplo, mirá, ayer, el fin de semana, estuve yendo, bueno, de Morón tenía que ir a 20 de junio a la matanza de Catán, que agarré la 1001. Yo me acuerdo, porque yo soy de Catán, cuando hiciste la 1001, que antes le decían el camino negro, que realmente es una cosa que nos ha cambiado la vida. Y aprovecho que lo tengo acá ahora, después de tantos años, y se lo puedo agradecer, porque mucha gente no se da cuenta, o cree que es algo bueno para esto, que le vas a hacer una ruta. Pero todo ese trayecto, que era un camino espantoso y oscuro, y que vos la agarraste y tuviste la decisión política de hacerlo toda nueva, eso le cambió la vida a mucha gente. Y quizás no lo sabés, pero bueno, aprovecho y te lo estoy diciendo ahora. Porque yo me tomaba el 236, que agarrábamos todo ese camino. Y esas cosas se tienen que decir también, porque si no queda como que las políticos y la política, es todo mala palabra. Es cierto que mi ley es fruto del fracaso de las experiencias políticas anteriores, eso es cierto. Entonces vos decís, bueno, es fruto del fracaso del macrismo y el fracaso también de Alberto, nuestro gobierno, por lo tanto hay una mirada crítica y autocrítica, porque también fue nuestro gobierno. Y en relación a lo que vos decías, es fruto también de temas estructurales pendientes que hay que resolver, que es cómo mejorar la calidad de la política, porque es cierto que hay crisis de representación, hay crisis de funcionamiento del sistema político, hay un momento donde la sociedad mira y dice, che, estos personajes, cualquier colectivo los deja bien, están en un lado, están en otro. Tuvimos un tipo que estuvo a punto de ser candidato a presidente nuestro, que hoy es funcionario de mi ley, por ejemplo. Sí, eso es tremendo. O la crisis también en términos de, quizás, de estructuras viciadas, degradadas dentro del sistema político, que también hay que hacerse cargo de que eso sucede transversalmente, pero que eso lesiona a la política. Y mi ley cabalga sobre eso, como cabalga también sobre las deficiencias del Estado. Claro. Entonces, cabalga sobre la crisis de representación del sistema político, sobre las deficiencias del Estado, para destruir la política y para destruir el Estado, porque él cree que la política, y tiene razón, la política si se organiza, es una herramienta a favor del pueblo para defender sus intereses contra las élites, contra los grupos de privilegio, contra los poderosos. Claro. Y tiene razón cuando ataca al Estado desde su mirada, porque es cierto que si el Estado está de pie, puede frenar la voracidad del mercado, la voracidad de los grupos concentrados, y garantizar un Estado de derechos, que sin Estado no se puede hacer. Entonces, digo, eso es verdad que hay problemas ahí. Ahora, nosotros también tenemos que discutir esos problemas, tenemos que discutir cómo mejoramos la política, cómo discutimos qué hay que hacer para mejorar la política, política, y cómo mejoramos el funcionamiento del Estado, para que haya más y mejor política, más y mejor Estado, porque eso es lo que nosotros defendemos, y creemos que son las herramientas a favor de las grandes mayorías. Pero es cierto que Miguel Miley cabalga sobre eso también. Entonces, es parte de lo que nosotros, desde el campo popular, tenemos que tener capacidad de respuesta. Igual a mí me sigue sorprendiendo cómo cabló tanto el tema de que son todos iguales, porque no es lo mismo. Alguien que te hace toda una ruta, y alguien que no la hace y te paraliza las obras, no es lo mismo. No, no, es que no todo es lo mismo, y además es mentira que la inmensa mayoría de los militantes políticos, de distintas fuerzas políticas, organizaciones políticas, sociales, gremiales, aún las que puedo no estar de acuerdo, aún fuera de nuestro mundo, la mayoría milita por lo que cree, milita por lo que sueña, por lo que piensa, por sus ideales, por sus convicciones, por un núcleo de ideas, principios, valores, y la mayoría está comprometida fuertemente con eso. Y por supuesto tampoco es lo mismo quien gobierna y gestiona y tiene resultados, y eso implica mejorar la calidad de la vida de la gente. Eso es así. Pero es cierto que hay situaciones puntuales, transversales en todos lados, que pueden degradar la política, y sobre eso cabalga también mi ley, o cabalga la derecha. Claro. Para hacernos daño, no a nosotros personalmente, sino a la política y al Estado como organización de la sociedad para construir igualdad, para construir derechos, para garantizar que las cosas sean para todos y todas, y no para una parte. Es así. Ahora te quería preguntar por, bueno, lo del tema de los alimentos es una cosa tremenda, los alimentos abandonados en galpones, que no se lo entregan a la gente, y hay gente que seguramente, no nos enteremos, pero muchos deben estar muriendo de hambre, muriendo literal de hambre, que eso son de las muertes que nadie habla. Es una crueldad, es brutal, pero es una canallada sin límite, que vos tengas, en un país donde hay niveles de pobreza como los que vivimos, con gente que seguramente ayer se fue a dormir sin poder comer, y hoy se levanta sin saber cómo va a comer en el día él y su familia, o ella y su familia, y vos tengas 5.000 toneladas de alimentos paradas pudriéndose en galpones. No tiene límite la crueldad. Sobre el argumento de que puede haber alguna duda sobre cómo, si tenés duda, andá, voy y distribuílo, fíjate, miralo, no seas hijo de puta. Hay gente que se está cagando de hambre, digo, no suelo usar ese tipo de palabras en los reportajes. No, pero la verdad que no les cabe otro. Debe ser de la primera vez en 30 años, pero no se puede, es imposible. Y encima dicen que los tienen guardados para emergencias, más emergencias que un 50% de pobreza. Pero por eso digo, no, pero entonces si vos tenés duda, andá vos, mirá, mirá a ver qué pasa, andá con varios y fíjate, pero no, los guardás, porque tenés dudas que uno o dos... La parte es absolutamente falso, porque sobre la base de que hay uno o dos que pueden haber hecho no sé qué cosa, o dos, tres organizaciones que hicieron no sé qué cosa, vos tenés el 99% que genuinamente labura, se compromete, milita, está ahí solidariamente, pone el cuerpo en el barrio, está al lado del que necesita, con una vocación solidaria, militante, comprometida, y vos estás reteniendo la comida, retener la comida, no tiene límite, por eso digo, no tiene límite la crueldad de estos personajes de facto. Sí, sí, la verdad que no se entiende, o lo peor es que sí se entiende, y es algo que seguramente hacen adrede. Vamos ahora a la cuestión... Igual como no estoy acostumbrado a putear, la digo mal, porque tendría que haber dicho otra cosa. Acá no te vamos a censurar. No, no, pero igual no es la... Tampoco es una frase que coincido tanto, la uso distinto. Vamos a cómo... ¿Qué impacto tiene? Porque quizás mucha gente... Y voy a traer una noticia que salió hoy, lamentablemente, pero bueno, tiene que ver también con esto de que la motosierra pasó por todos lados, y que eso tiene impacto directo a las vidas de las personas. Por ejemplo, encontraron a esta turista alemana que lamentablemente falleció en la montaña, y había puestos en las montañas, pero estaban vacíos, porque no había personal, por una decisión política de que no haya personal en las montañas para ir vigilando las diferentes postas, y bueno, pasó lamentablemente esta tragedia. Pero que la ausencia del Estado es todo eso. Se cobra vidas. Pero obvio. Todo el tiempo. Es así. Pero, digo, hace unos días nos llamaron con el tema de los despidos de Acumar. Claro, eso te iba a preguntar. Obviamente, ahí quizás no impacta en que muera alguien por abandono, pero a la larga sí. Claro. A la larga sí, porque la contaminación... Si vos retirás el personal de Acumar, bueno, nadie va a controlar la limpieza al espejo de agua, nadie va a poder controlar las industrias que contaminan, nadie va a poder hacer los planes de reconversión que las industrias tienen que hacer para que su producción no contamine, nadie va a limpiar los márgenes o el camino de Sirga, los márgenes del río, los márgenes de los arroyos. Y la gente se enferma. Nadie, pero sí, nadie va a tener... No van a funcionar las salas, los centros de atención de salud ambiental que existen en el conjunto de la cuenca. No va a haber controles sobre los efectos que puede tener esa contaminación en la salud de los habitantes y, por lo tanto, no va a haber respuestas porque no tenés ese diagnóstico hecho. O sea, retirar el Estado tiene un nivel de crueldad brutal. Lo digo ahí como estamos hablando de los alimentos o programas del Ministerio de Salud que son remedios, que es gente que necesita para vivir. Entonces, no, no, no tienen... Es brutal. Por eso digo que es esta sensación de decir, bueno, es el modelo ajuste pero ya sin límites, sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de nada. Entonces, nada, eso es muy, muy doloroso. De sensibilidad, ¿no? Porque yo te considero... Se te ve un tipo sensible y me imagino que todas estas cosas te deben recontra afectar, ¿no? Como a todos, ¿no? Como a todos. Todos los que tenemos un mínimo de empatía te afecta todo lo que está pasando. Sí, sí. Por eso digo, es doloroso, es tremendo, porque vos ves mucho padecimiento, mucha angustia, mucho sufrimiento. Todos los días te cruzas con alguna situación puntual y además ninguno está ajeno a que le pase, digamos. No voy a hablar de situaciones personales, pero tengo familiares directísimos, o sea, muy directos, no sé si existe esa palabra directísimos, pero digo, los echaron, los dejaron sin laburo. Entonces, nos atraviesa a todos, desde la militancia, desde la política, pero también de lo más cercano, familiar, personal, todo el mundo, porque en definitiva la idea del Estado que es una organización criminal, él dice que hay que destruir, obviamente eso, lo que hace es destruir la posibilidad de tener una sociedad medianamente digna. Claro. ¿Qué crees que pasó con los jóvenes, con la juventud, que de pronto se los ve conservadores, derechizados, como que son viejos en cuerpos de adolescentes, es una cosa extrañísima lo que le pasa. Sí. ¿Qué crees que pasó ahí? Yo creo que tiene más impacto en los pibes ese análisis que en otros, en la gente más grande, pero no sé si está tan ubicado dentro de los pibes. Me parece que nos impacta más porque es más fuerte que tener un pibe que diga, no sé, que banque a mi ley parece más fuerte, suena, genera un rechazo mayor que una persona más grande, una persona de mi edad, qué sé yo. Pero sí es cierto eso. Pero yo creo que tiene que ver también con las frustraciones de los procesos políticos de último tiempo. O sea, quiero decir, nadie vota mi ley para estar peor. Nadie vota mi ley para hacer daño. Debe haber, o sea, sí, hay un grupo chiquito Sí, los antiperonistas votan. No, pero digo, hay un grupo chico que sí, que son los que saben las consecuencias de esto, los que escriben el DNU, los que escriben la ley base, los que se enriquecen con el hambre de las mayorías, los que le va bien cuando a las mayorías le va mal. Por lo tanto, están dispuestos a hacer daño para que les vaya bien a ellos. Pero eso es una parte, es una minoría. De hecho, estas políticas afectan a las mayorías. Entonces, yo no creo que alguien... Vos votás para estar mejor, votás porque creés que ese es el camino. En general, las personas que votaron a mi ley son las mismas que nos pudieron haber votado a nosotros en otro momento. Sí. Porque no es la... La gente no viene de Marte, va cambiando de planeta para venir a votar. Entonces, digo, eso significa... Las mayorías son mayorías circunstanciales que se conforman en determinados momentos fruto de lo que está pasando en ese momento en el país y en la conversación pública y en el debate. Nosotros, porque claro, pertenecemos a un mundo de idea determinada y no entendemos cómo puede... Claro. Alguien dice, no voto a Cristina, bueno, si no es Cristina, bueno, entonces voy con mi ley. No se entiende. ¿Qué pasó ahí? No lo entienden los núcleos más consolidados de los dos mundos que está bien porque es lógico que a nosotros nos pase. Pero puede ser una mayoría que fluctúa y construye las mayorías circunstanciales según lo que suceda. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que hay gente que o Cristina o mi ley? Pero porque... O alguno de los dos. Y ahí me parece que la responsabilidad no es de quien está ahí mirando nada más. Me parece que tiene que ver también con lo que ofrece el sistema político. Nosotros venimos de una frustración muy grande con Alberto. Es mucho daño lo que nos hicimos. Entendemos o no. Entonces digo, es porque... Y lo digo haciéndome cargo de la cuota aparte que nos toca, pero también lo digo desde pertenecer a un sector dentro de la coalición que lidera Cristina Fernández de Kirchner que es quien tomó la palabra durante todo el gobierno. Primero callada en un lugar... No callada nunca. No, no, no. Pero digo, en un lugar cerrado hablando internamente y después tomó la palabra en términos públicos porque no había sido escuchada internamente. Pero digo, sentamos la posición. De hecho, nuestro espacio particularmente votó en contra, por ejemplo, del acuerdo con el fondo porque lo dijimos, el acuerdo con el fondo va a generar lo que está generando ya, lo que generó, lo que sigue generando. Entonces, más allá de la mirada crítica que nosotros tuvimos, es cierto que es nuestro gobierno, o sea, es la coalición que construimos en ese momento. Entonces, ahora digo, eso es una memoria cortita de que el sistema político, las dos opciones más importantes de los últimos años, que era la coalición de Juntos por el Cambio y la coalición popular frente de todos, Unión por la Patria, como se llame, generaron frustración. Por eso yo creo que hay que asumir esa situación autocríticamente y poder tener una propuesta política que ilumine el futuro y que se reencuentre con los 12 años y medio más maravillosos que vivió nuestro pueblo que son los de Néstor y Cristina. Nosotros tenemos que retomar el camino que se cortó el 10 de diciembre del 2015 porque el último gobierno popular a favor de las mayorías populares capaz de enfrentar a quien hay que enfrentar para que el crecimiento económico se distribuya, para que podamos pensar en un país donde nadie queda en la intemperie. El último momento fue el 10 de diciembre del 2015. Entonces yo digo, por supuesto que hay que incorporar novedades, hay que, como dice Cristina, hay que resignificar cosas, hay que repensar, hay que pensar los nuevos momentos, hay que... ¿Componer canciones nuevas se dice también? Yo creo que es la misma canción que hay que incorporar algunas estrofas, pero digo, en todo caso, yo por eso creo que es retomar el camino y la propuesta tiene que ver con el futuro, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con darle continuidad a lo que fundó Néstor y lidera Cristina hoy, incorporando novedades, incorporando los nuevos desafíos, incorporando lo que haya que incorporar, pudiendo hacer un debate público sobre la situación energética como dice Cristina, sobre la crisis de deuda como plantea Cristina. Bueno, digo, por supuesto, pero me parece que es en esa interacción, pero tenemos una memoria corta donde nuestro pueblo puede decir, che, vivió mejor. O sea, tenemos una memoria, saltando la experiencia nuestra de Alberto, hay un lugar donde encontrarse para demostrar que hay otro camino, que hay otro camino, que hubo otro camino, que se pueden hacer las cosas de otra manera y poner en valor esa historia también lo que nos va a permitir es iluminar el futuro. Por supuesto, insisto, hay que incorporar nuevas cosas, es otro momento, otra realidad. Ahí quería ir. Yo, por ejemplo, soy una persona que ahora está mirando por acá y dice, bueno, no sé, quiero empezar a militar en un nuevo encuentro. ¿Cuáles son estos 10 puntos que uno le tiene que ir contando a la gente para decir, bueno, acompañemos a esta otra, esto ya sabemos que no está funcionando, lo de mi ley, un horror criminal, lo voté, pero me defraudó, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que no pueden faltar en esta nueva propuesta, en este nuevo programa que uno tendría que ofrecer? Me parece que hay que discutir profundamente lo que significa el endeudamiento en la Argentina, ninguna duda, no hay posibilidad de... Y ahí también, yo digo, vos a futuro tenés que plantear una propuesta de desendeudamiento, de salir de la presión del fondo y del condicionamiento que genera el fondo para la soberanía económica de un país, para poder pensar sus políticas, y también tenés donde mirarte en la historia de que eso se hizo y funcionó. Es cuando Néstor nos liberó a todos y todas del fondo y pudimos marcar un proceso de crecimiento con inclusión que, por supuesto, había cosas que continuar y seguir, y de hecho, queda claro, pero vos ves una tendencia, 5 millones de puestos de trabajo, digo, una cantidad de cosas, los pibes con la nudo en las escuelas, la jubilación que vos, quien te había contratado y te habías trabajado negro toda la vida, no por culpa del laburante, sino porque la persona que te había contratado no pagó lo que tenía que pagar, vos pudiste jubilarte igual, las amas de casa, o sea, la moratoria, jubilatoria, qué sé yo, tenés para poder recordar. Entonces, digo, me parece que es esto lo que vos propones y la posibilidad también de decir, te lo digo que hay que hacer esto porque lo hicimos y ahora habrá que pensar, como decías vos, bueno, unas situaciones novedosas, qué sé yo, es cierto que, no sé, hoy hay una situación habitacional compleja, entonces, hoy el sueño de la casa propia, ya nadie lo tiene, no lo tiene nadie, ahora tiene el sueño de poder alquilar, aunque sea, para irte a algún lado, o sea, vos pasaste del sueño de la casa propia a ver si puedo alquilar con suerte. Y ahora va a haber gente que se va a meter nuevamente en los créditos, suba y otra vez es la misma trampa, digo, no prendemos más también. Bueno, por eso digo, igual me parece que, más allá de los puntos concretos que no me parece menor a elaborar, o sea, a pensar, me parece que lo que hay que discutir también es profundamente una concepción, o sea, digo, una idea, que no hay posibilidad de pensar un país, por supuesto, si no ponemos en valor nuestros recursos naturales, pero si esos recursos naturales los cuidamos para que esté pensado en el crecimiento de los argentinos y argentinas, y no que nos vengan a saquear, llevárselo, y nosotros miremos cómo se lo llevan. Digo, una cuestión de, más en términos de rasgos generales, digo, la idea de que hay que agregarle valor a esos recursos naturales para generar trabajo argentino, para que nuestra patria haya laburo, para que todo el mundo pueda ir a laburar. Lo que nosotros estamos pensando no es una cosa desquiciada, no es una cosa tan loca. Vos decís, bueno, che, ¿qué es un país normal? Un país normal es donde vos te levantás la familia, se levanta a la mañana, papá va a trabajar, mamá va a trabajar, se te pasa el tren que te sale... Los pibes van a la escuela, los pibes van a la escuela, uno de los hijos más grandes o hija más grande va a la universidad, a la universidad pública, toda la familia está esperanzada en que ese pibe o esa piba pueda recibirse y ve que esa movilidad social ascendente puede estar en marcha y que su hijo o su hija va a estar mejor que él y entonces eso te alegra y potencia la vida familiar que se acompaña. O no irse tan lejos, es el domingo que quiere comer un asadito con la familia. Te encontrás a la noche y decís, che, cómo te fue en la escuela, cómo te fue en la universidad, cómo te fue en el trabajo, qué bueno, qué sé yo, el domingo cumpleaños a la abuela, le voy a ir a comprar un regalo, puedo comprar un regalo a la abuela que cumpleaños, vamos a hacer un asadito con esto, lo otro, y che, capaz que podemos irnos de vacaciones y podemos ir a una cosa austera de vacaciones, pero cortamos. Sí, no pretendemos mucho, ¿no? No, entonces decimos, che, con el aguinaldo y esto no estamos pidiendo un disparate, decimos, ¿qué es eso? Y que vos te emocionás, después tu hijo se recibió y vas con el mejor saquito que tenés, tapando el agujerito del pullover, aunque, a ver, te pusiste la mejor ropa para sacar la foto de que se recibió tu pibe en la universidad y estás orgulloso y la familia aplaude. ¿Cómo volvemos a esa identidad? Porque todo lo que mencionás es... Y el domingo caminás por algunos barrios y sentís el olor que alguien está pudiendo hacer asado, ¿no? Y ir a la carnicería no es un objetivo inalcanzable, entonces, digo, y bueno, pero eso significa que los recursos, claro, porque los recursos del país se ponen al servicio del país, que hay producción nacional, que hay industria nacional, que hay gente que tiene laburo, que entonces hay laburo y se le agrega valor agregado y si exportamos, exportamos con el valor agregado nuestro, ¿no? Sacando las cosas y llevándoselas, sino que en el medio hay gente que está laburando y le agrega valor a eso y entonces hay un Estado y hay un Estado que dice, che, paren, porque ustedes están ganando mucho y todo bien, yo entiendo, ustedes quieren llevársela toda, pero hay que distribuir y porque ellos, a mí no me parece mal que la gente, todos los empresarios, el sector privado, el mercado, quiera producir, ganar, está bárbaro y que lo hagan, pero tiene que haber alguien que le diga, hasta acá un poquito porque la gente también tiene que estar, entonces vos, porque la voracidad del mercado sin Estado no tiene límite, entonces, entonces digo, bueno, el Estado como garante de derechos, derechos políticos, derechos civiles, derechos sociales, derechos económicos, derechos ambientales, que no puede un señor contaminar el río porque se le ocurrió, porque le sale más barato con la industria tirar, sin una planta depuradora, tirar las cosas al río, entonces tiene que haber un Estado que diga, no señor, tiene que construir una planta. ¿El ley dijo alguna vez el que tiene la libertad de contaminar un río o que contamine un río? Lo había dicho, ¿no? Si no me equivoco. Está horrible. No, por eso, parate, que ese señor, ese personaje, no, 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 no sé. No llegamos a contabilizar todos. No, pero yo creo que no, quedó, viste que cuando la ficción supera la, o la realidad supera la ficción, digo, mi ley superó a Capusoto, a todos, a lo que sea, ¿no? Sí, a todos, a todos. No tenés cómo. No hay forma de parodiar, viste, que yo en algún momento me ponía a parodiar, viste, hasta el macrismo se podía parodiar un poco. Tenés que decir, esto ya es imposible. No, que tenés que tener un nivel de imaginación que yo por lo menos no me considero con esa capacidad, porque no, todo lo que te imaginás puede ser peor. Claro. Entonces, no, todo puede empeorar en todo momento. Entonces, es una mezcla de sorpresa con vergüenza, una mezcla rara cuando hablamos. Y, por supuesto, todo atravesado, porque si fuera eso solo, bueno, es una cosa medio tragicómica, pero como está atravesado por tanto dolor, por tanto padecimiento, por tanta angustia, por sufrimiento profundo, este... Si, no dan ni ganas de hacer chistes tampoco. No dan ni ganas de parodiarlo, pero es tremendo. También es cierto que necesitamos estar fuertes y no con esta cosa, quizás, de sentirse tan derrotado y tan triste todo el tiempo, porque de ahí no podemos construir nada. Yo creo que nosotros tenemos que poner, o sea, está claro, bueno, perdimos, es obvio, hay mucho dolor, está pasando todo esto. ¿Has acudirse el polvo? Y tenés que, claro, tenés que secarte las lágrimas y arrancar. Claro. Y eso significa, insisto, que hay que enfrentar el ajuste, es necesario frenar este ajuste, y eso se frena con movilización popular, con las organizaciones en la calle, con las organizaciones políticas, No digamos con fe, con esperanza, porque te digo que... No, 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 eso... Ya está, no vamos... No, no, bueno, pero eso también es lo que te quita autoridad de la palabra, porque si hace seis meses un señor que podía ser candidato nuestro, hoy dice que hay que darle el premio Nobel a mi ley, es para... Sí, es una locura. No sabes qué, cómo se explica eso. Claro. Pero es que cualquier colectivo te deja bien, así, de esta manera, y el tipo que está mirando por televisión, vos fíjate a una familia que mira por televisión y dice, pero este estaba acá, ahora está acá. O sea, es medio desconcertante también para la persona que se levanta a la mañana a laburar y busca un rumbo. Claro. Digo, también tenemos que hacernos cargo nosotros y nosotras de que la degradación de la palabra, la pérdida de autoridad de la palabra, la pérdida de credibilidad también tiene elementos donde agarrarte. Y que entonces, está claro que eso le sirve a mi ley para extender esta cuota de esperanza que puede haber con la idea de que, bueno, ustedes ya hicieron todo y no lo pudieron, ahora vengo yo con otra idea. Claro. Especula con eso, pero es cierto que hay temas con eso. Si vos estás, si vos sos un militante político y de repente ves a un tipo paseando por Marbella y si después veo que otro, eso también daña, obviamente. Digamos, ellos nos odian, como decía Jauretche, no por nuestros errores, por nuestros aciertos. Claro. O sea, que ellos quieren terminar con una propuesta como la nuestra y por eso atacan a Cristina porque es la líder más importante que tiene el país y es quien además se anima, la atacan. Sí, pero terminó con una pistola en la cabeza. La quisieron hasta matar justamente porque es quien rompe el molde, quien patea el límite, quien corre la frontera de lo posible, quien empuja, quien los cuestiona y que los pone en discusión el statu quo y el poder. ¿Qué pasa con las minas en la política? Hace poco estuvo acá Mónica, estuvimos hablando de eso también porque de verdad es preocupante. Todo es más difícil pero en la política y en todos lados. En todos lados. En el streaming también. Así aprovecho y la tiro. Porque viste que estamos en un lugar como que un poquito nos van desplazando. ¿Cómo crees o qué le decís a las minas que de pronto nos interesa y que militamos y todo pero bueno, después vemos que no sé, le llega a Mayra le dejan una bala en la casa que le tienen el rapito a la cabeza a las otras amenazas. Para las compañeras es todo el tiempo. Para las mujeres en general en cualquier actividad es todo más difícil. Pero nada, yo creo que lo que creo es que obviamente hay un fenómeno político, social, cultural muy profundo también de estos años que pone el feminismo, el transfeminismo que lo pone en el centro de la escena en la conversación pública general. O sea, me parece que hay un avance en un montón de cosas. En otras todavía no. ¿Crees que se perdió en parte por eso también? Como dicen muchos que se perdió porque la feminista nos pasamos a dos pueblos. No, no, no. ¿No, no? No, ojalá nos hubiesen pasado diez más. O sea, no, no. No, no, no. Yo creo que no, no, para nada. No, no. Lo que digo es que es cierto que yo creo que hay luchas que se ha avanzado mucho y las mujeres con un protagonismo profundo en este proceso y las diversidades y las diversidades así que no, eso me parece extraordinario me parece buenísimo me parece genial pero no, no tengo nada para decir porque yo no autorizo los hombres no autorizan. No, no, pero digo está bueno tener tu mirada. Voy a invitar a que se incorpore la señora Julia Eva porque tiene una anécdota también con vos que me parece hermoso contarla porque porque claro por ahí no tenías ni idea que todo esto que sos parte de una anécdota. Hola. Yo tengo una anécdota con vos que vos no tenés conmigo o sea la tengo yo pero bueno no, la tenemos pero ya no me acuerdo no, no, no vos no sabés me parece no me acuerdo qué efeméride fue que estábamos en Plaza de Mayo estábamos con una amiga viste que en las plazas siempre se desmaya gente en multitudes claro siempre se desmaya gente porque baja depresión o mucha alegría yo no sé si no fue la asunción de Alberto no estoy segura claro calor quizás diciembre sí, hacía calor eso me acuerdo y en un momento yo estaba con una amiga hasta la asunción generaba calor Alberto claro estábamos todos con mucha esperanza diciendo uy se viene se viene el cambio no sí, cambió bueno un poquito un poquito un poquito y en un momento hay un desmayo y todos gritando porque hay un desmayo y de repente vemos que apareces vos y con una amiga decimos esa batela y apareciste vos abriendo caminos como Moisés diría Milay y vos generaste la salvación de esta chica salvaste una vida salvaste una vida y nosotros dijimos ahí apareció como un hada y ya quedó entre mis amigas que sos un hada sos no, no ¿te acordás de esa situación? no, tengo presente no me acuerdo pero sí situaciones en marcha donde abrimos paso para que saquen algún compañero o compañera que se había desmayado se quedaba sin aire puede pasar sí, sí, sí pero apareciste vos y se terminó severo y porque debía ser sí, claro estaría diciendo abro claro hagamos de caso les da autoridad para decirlo ¿no? y cada vez que pasa algo decimos ay, nuestra hada bueno ¿sabías que eras un hada que vino a salvar? no, no lo de hada es absolutamente novedoso para mí lo de la marcha abriendo camino para alguna urgencia no es novedoso pero lo de hada sí sadadela decíamos sadadela ¿cómo volvemos a eso? ¿por qué es tan lindo juntarse en la plaza abrazarse con compañeros saber que hay un proyecto de país que nos representa que es la identidad también argentina porque viste que llegamos a un nivel en que salís con la camiseta argentina además vos sabés que decir falta esto falta lo otro pero estás andando funciona vamos para allá sí, pero hoy ir a la plaza es de protesta y no sé yo me encuentro con mis amigos y nos ponemos a llorar pero nosotros íbamos a la plaza en esos años a celebrar a celebrar a encontrarnos a abrazarnos a festejar lo que se hizo y a darnos fuerza por lo que falta por lo que había que hacer por lo que estaba pendiente pero con entusiasmados y entusiasmadas con un proceso político que te sintetiza te representa te identifica te constituye hacia tu rasgo de identidad incluso el 24 de marzo era una fecha de celebración y hoy es que todas esas fechas todas las fechas el 24 de marzo la que sea son diálogos con la historia pero que se hacen desde un presente determinado entonces el 24 de marzo nosotros todos los 24 de marzo marchamos y nos encontramos en la calle y tiene el contenido histórico que tiene que ver con ese diálogo con la historia el repudio a la dictadura genocida cívico-militar la reivindicación de los compañeros y compañeras que dejaron su vida para construir la democracia que hoy los argentinos y argentinas tenemos es la reivindicación de sus ideales de sus convicciones y desde un presente determinado entonces vos pasaste el 24 de marzo en el menemismo después de los indultos entonces el 24 de marzo tenía esa carga del presente pasaste el 24 de marzo con Macri que decía que los derechos humanos eran un curro entonces en esa marcha tenía la bronca de eso sí, el intento del dos por uno bueno, pasaste este 24 de marzo con una vicepresidenta que reivindica el terrorismo de Estado y con un presidente negacionista pero también pasamos el 24 de marzo como decíamos con Néstor o con Cristina en el gobierno que era donde la política el ejercicio colectivo de la memoria la búsqueda de la memoria la verdad de la justicia era política de Estado y vos sentías que entonces entonces el 24 de marzo mantenía lo de siempre de ese diálogo con la historia pero tenía la alegría del presente entonces son 24 de marzo absolutamente distintos pero como el 25 de mayo del sábado totalmente que también es distinto es un porque también de esas fechas insisto te dialogan con la historia te nutrís de ellas de ellas pero están atravesadas por el presente este 25 de mayo obviamente es la reivindicación de los gritos libertarios de las luchas emancipatorias de lo que significa el 25 de mayo en 1810 y también para nosotros es el 25 de mayo donde nacía la esperanza de construir un país distinto con Néstor Kirchner en el 2003 y es hoy ese 25 de mayo que te tiene que dar fuerza con toda esa carga para atravesar este momento tan doloroso que vive la Argentina y para darnos fuerza para construir una alternativa que vuelva a enamorar que vuelva a entusiasmar y que nos permita recuperar un camino popular a partir del 10 de diciembre del 2027 y recuperar el alma de la gente también porque evidentemente ahí hubo una desconexión de la política con el corazón de las personas que ahora están todos en bueno yo me quiero salvar yo y entonces el de al lado no me importa eso también hay que bueno pero por eso digo hay que ¿qué es lo que hizo Néstor ese 25 de mayo del 2003? recuperó la política recuperó la política como herramienta de transformación recuperó la política nos convocó a los jóvenes pero por eso convocó a los jóvenes recuperó la idea de que se puede que vale la pena que hay un motivo que es mentira que teníamos que resignar Néstor enterró la cultura de la resignación entonces nos propuso un sueño nos propuso un sueño y lo que hizo fue hasta ese momento todos y todas nosotros y nosotras nos contaban nuestros viejos nuestras viejas nuestros abuelos nuestras abuelas sobre los días más felices de la Argentina que habían sucedido hacía 50 años los días más felices de la Argentina te lo contaban y entonces vos tenías la utopía en el pasado Néstor volvió a poner la utopía en el futuro dijo esos días sobre pararse sobre los días más felices por eso digo ese necesario diálogo con la historia donde vos te parás a construir el futuro no te podés no parar en ningún lado te parás ahí te parás en la generación diezmada y convocás al futuro y volvió y puso la utopía en el futuro y eso es un montón un montón sobre todo después con un gobierno porque ahí invitaba a hacerlo pero después empezó a hacerlo además de invitar a hacerlo entonces y después aparece esto aparece que te liberás del fondo aparece que empiezan a crear empleo aparece en las notebook aparece en las jubilaciones que decíamos aparece un modelo que crece incluye y entonces la vida en el barrio cambia la vida en la familia cambia la sonrisa es distinta vas en el colectivo viajas con más onda que hoy que está todo el mundo con más frecuencia vienen los colectivos las cosas los trenes en peor o sea la entonces y eso es porque en definitiva para qué hacemos todo esto pero si justo que traes lo de la utopía justo ayer vi un video donde Galeano decía que la utopía sirve para caminar ¿no? para que sirve la utopía para eso sirve la utopía para caminar yo en este momento no puedo no me sale ni caminar digo no la veo como dicen estamos agotados yo no la veo no sé digo esto que decís yo sí ¿dónde van a ser? ¿de dónde? dice que hay un videito de una charla de Cristina con David Viña que tiene la obligación que David Viña es crítico de todo claro bueno pero usted es un analista político yo soy una militante política yo tengo la obligación de ser optimista y si vos tenés la obligación de ser pesimista pues es un intelectual orgánico que si no sos crítico y pesimista tenemos un problema pero si nosotros como militantes no somos optimistas también pero además de eso que es absolutamente así yo creo que nuestro pueblo tiene una memoria de derechos hay una memoria de derechos construida a lo largo de nuestra historia en el fondo digamos la Argentina tiene vos fijate lo que pasó con la universidad pública en la movilización del otro día eso es que te toca una fibra de esa memoria de derechos y además también de un tema que quizás se moviliza gente que fue a la universidad que va a la universidad o que ni fue ni va a ir a la universidad pero tiene la expectativa de que su hijo o su hija vaya de que su nieto o su nieta vaya entonces el valor de la universidad pública yo creo que en la Argentina el valor sobre los derechos políticos sociales vos decías bueno hay una generación que quizás no conoce mucho de eso un pibe hoy que te está laburando muy precarizado que le decís aguinaldo vacaciones y te dice no sé qué es porque no lo tengo o quizás no quiere ir a la universidad porque no ve el ascenso social ahí y quiere ser influencer bueno pero puede ser por eso te digo pero que también hay que tenerlo en cuenta y discutir todas estas cosas porque ese es el mundo real donde cuando yo digo incorporar novedades digo hay que incorporar novedades algunos nos costará más que a otros pero digo hay que incorporar novedades pero lo que digo yo soy optimista insisto porque porque es la obligación porque me parece que yo estoy convencido que esto es un fracaso lo que va a pasar porque no es que uno quiera que fracase porque está esa pregunta ¿vos querés que le vaya mal? no, no pero esto no funciona porque esto es para pocos y pocas entonces no hay manera de que funcione entonces yo creo que eso te permite poder también dialogar ahora no basta con que esto no funcione necesitamos tener una alternativa que ilumine el futuro que vuelva a construir que vuelva a enamorar que vuelva a entusiasmar y ahí me parece que hay una mirada de convocar de y además también de crítico y autocrítica y pudiendo rever cosas desde nuestra perspectiva una perspectiva popular y una ley de medios que que se que se cumpla no, de verdad a eso te quería traer al tema de los medios como ahora cambió la comunicación y ya la televisión parece ser algo que quedó un poco obsoleto y ahora está el streaming bueno y ahora estamos acá haciendo estas cositas también desde el conurbano ¿por qué crees que porque es una de las primeras cosas que atacaron? Macri lo primero que hizo fue listo sacame esto porque le cagaba el negocio cuando se vuelva porque se va a volver porque ahora estoy ahora estoy optimista con esta charla no tengo ninguna duda que vamos a volver y cómo se tiene que abordar ese tema porque fue muy criticado también ay que los medios yo creo que la ley de servicio de comunicación audiovisual fue una cosa ya estaba casi tirada la ley de servicio de comunicación audiovisual me parece que fue una ley sumamente importante espectacular que por supuesto además construida a lo largo del debate a lo largo de muchos años porque venía de organizaciones políticas sociales gremiales universitarios con mucha historia de los 20 puntos para la radio difusión democrática o sea con mucha historia de debate se institucionó una ley que fue votada por amplia mayoría por oficialismo y oposición en el momento que se votó por distintos sectores que básicamente lo que decía que había que democratizar la palabra y para eso garantizar libertad de expresión y pluralidad de voces necesariamente incluye democratizar la tendencia de los medios porque las tendencias monopólicas la concentración mediática lesiona esa pluralidad o esa libertad pero además también la ley generaba posibilidades de nuevas herramientas comunicacionales en el mundo de la comunicación de ese momento claro por eso te digo hoy se suman las redes o si vos tenés que discutir hoy la comunicación seguramente en otros términos hay que actualizar un montón de cosas y tendría que venir otra gente no yo a poder hablarlo y charlarlo que conoce de esto pero digo pero la concepción era esa y yo creo que la ley todo el laburo de la ley y la aplicación más allá del resultado final con la posibilidad o no de la desconcentración y de la adecuación de los grandes grupos generó un debate que para mí fue sumamente importante más allá también de que también generó una cantidad de medios cooperativos de pueblos originarios de comunitarios o en las universidades en la escuela o en pueblos de frontera o una cantidad de cosas que se generaron que hay muchos medios que nacieron fruto de la ley y eso es un resultado positivo también lo que generó es un debate en la sociedad porque yo previo a la ley vos tenías la idea de que lo que veías por televisión escuchabas en la radio o leías en el diario era la verdad claro te hablaban desde un lugar de sentido común era lo que dice Clarín lo que dice me parece que eso la ley lo cumplió más allá de la cuestión cumplió el objetivo de poner en discusión lo que se escucha se ve o se ¿no? entonces y eso lo o se lee y eso me parece que que le pongas un signo de pregunta lo que escuchás ves o lees que tengas una perspectiva crítica me parece que eso es un logro de ese debate y de la aplicación de la ley más allá de cómo haya terminado después sí, claro los grupos hegemónicos mediáticos que tienen esos medios de comunicación no para garantizar libertad de expresión para garantizar que la sociedad tenga elementos donde informarse y tomar decisiones sino que la tienen como mecanismos extorsivos para los poderes de turno para los gobiernos de turno más que los poderes porque los poderes están más del lado de ellos que los gobiernos pero para los gobiernos de turno para presionarlos para tomar decisiones que tienen que ver con otros negocios que hacen ¿no? con la comunicación nada más bueno esos resistieron y lo vimos resistieron con todas sus herramientas con la complicidad también de esa parte del poder judicial colonizado y bueno llegó el macrismo hizo los decretos anuló bueno fue a sacar con la gendarmería pero digo lo recordamos sí como que no te la perdonan viste como hoy no tengo estaba acostumbrado a pasar navidad en mi casa y ese día repasábamos con la gendarmería claro ¿ves? pasa eso cuando uno se mete con intereses muy grandes pasan esas cosas sí pasa eso con Macri y pasa que con Alberto no lo tocó también los decretos por eso claro entonces sería más lógico lo que hizo Macri que lo que hizo Alberto que lo que no hizo Alberto que lo hicimos nosotros y te quiero agradecer por venir acá porque hay compañeros y exfuncionarios y funcionarios que solamente se van a sentar a Palermo a los grandes canales de streaming entonces yo te quiero agradecer que tanto Mónica como vos vinieron acá al Conurbano porque la verdad no tenemos nada que envidiarle además yo estoy a cuatro cuadras en mi casa claro encima eso sos vecino ah sos vecino cruzando Santa Rosa pero digo es muy difícil que cuando uno viene con estas ideas de bueno abramos el juego pero si después van solamente y se sientan en Palermo o en Chacarita y no salen de así ayudan un cacho claro viste es como ayudan un loco tiran una subita un centro Martín bueno gracias por habernos visitado algún mensaje que quieres darle a la audiencia hay mensajes acá por supuesto no yo creo que estamos pasando un momento muy duro que hay que hacer el mayor de los esfuerzos para frenar este ajuste y la ley de base la ley de base si se logra va a institucionalizar la desigualdad y eso generaría un retroceso profundo en la Argentina porque ataca derechos construidos a lo largo de muchos años la propuesta de este gobierno es hacer un país pre todo pre 25 de mayo de 1810 o sea que una lógica de una nueva colonia pero es pre todo pre grigoyenista pre peronista pre kinerista pre todo y yo creo que es importante que eso no suceda y después me parece que tenemos el desafío de construir una alternativa que vuelva insisto que vuelva a representar que vuelva a enamorar y el desafío de poner el cuerpo para pensar con claridad que es lo que tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre del 2027 para que un gobierno popular cumpla con el objetivo de representar esas mayorías populares y eso me parece que es indiscutiblemente con el conjunto de las organizaciones con el conjunto de las organizaciones políticas sociales gremiales culturales del mundo del campo popular para hacerlo bien amplio y en el caso particular nosotros creemos que eso tiene un rol fundamental de la fuerza y el proceso político social cultural que fundó Néstor el 25 de mayo del 2003 y que hoy lidera Cristina Fernández de Kirchner ahí está muy buenos días a todos los que quieran poner el cuerpo se pueden acercar a alguna de las unidades básicas de nuevo encuentro para informarse más porque hay gente que de repente dice pero yo como empiezo como hago ah bueno sumarse y además también me parece y termino con esto pero digo también estamos en momentos donde hay gobiernos municipales que son que muestran un camino distinto al gobierno nacional el gobierno de la provincia de Buenos Aires que es la contracara también de lo que está haciendo el gobierno nacional por lo tanto fortalecer esos anclajes territoriales los gobiernos populares en los municipios el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Axel bueno eso también es fortalecer lugares donde hay una mirada absolutamente distinta a lo que pasa a nivel nacional y demuestra que hay otros caminos claro esos otros caminos se encuentran en la historia reciente con Néstor y Cristina y se encuentran también en gobiernos que hoy mismo están resistiendo el ataque brutal de este gobierno nacional o sea que yo soy optimista yo creo que estamos viviendo un momento muy doloroso pero que vamos a poder retomar un camino a renacer para que en la Argentina la felicidad no sea patrimonio de unos pocos sino que sea del conjunto del pueblo hermoso hermoso para cerrar esta charla entonces nos vamos a ir a la música gracias Martín gracias a ustedes Sabatella por venir a Camikaze podés venir todas las veces que quieras que acá vamos mate no va a faltar y una charla y bueno el calor el calor humano así que bueno viva Perón y la ven después si se la perdieron la vuelven a ver porque queda en YouTube y si no en las redes tenés redes ¿no? tenés TikTok Instagram no TikTok no pero Instagram sí Instagram Facebook Twitter esas cosas así de X ¿no? Bárbaro sí Twitter le decimos porque X no nos gustan los más no nos gustan los más así que le decimos Twitter bueno despedimos entonces a Martín Sabatella está la 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 la